Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Jenny Jorge, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Jenny por estar en este programa. Gracias Mariano por invitarme a tu programa. Te felicito. Muy bueno. Lo veo casi todos los días. Lo uso de referencia por lo que me ha pasado a mí. Al principio pensaba que era una locura, pero veo que a muchas personas le han pasado cosas parecidas a la mía. Así es. Pues yo te agradezco que te hayas puesto en contacto, que me hayas escrito este correo electrónico que tengo entre mis manos con experiencias interesantes de lo paranormal. Afirmás que ves seres que no son humanos. Me gustaría saber, ¿cuántos seres viste? ¿Qué tipo de seres son? Tengo preguntas en torno a eso. ¿Cómo eran esos seres? Bueno, para empezar, al principio yo no sabía que eran seres. Bueno, porque es que cuando los he visto se han presentado, no se han presentado ni translúcidos. Así, no, se han aparecido como una persona común y corriente, como tú, como yo, así de carne y hueso. Y bueno, después es que me doy cuenta de que no eran de aquí por lo que sucede después. Este, pero ha sido muchas veces. A los 15 años conocí a uno que se llamaba, me dijo que se llamaba Chico. Ese ha sido el único que me ha hablado. Este, después me ayudó porque yo estaba, bueno, yo era una chica rebelde. Entonces, bueno, pues andaba por ahí en la calle porque pues mi mamá me había tirado a la calle. Y bueno, a los 15 años, a las 12 de la noche en Puerto Rico, imagínate, y me lo encontré a él en la madrugada y él me dijo que él era un mecánico. Este, que yo hacía por ahí sola. Y yo le digo, bueno, es que mi mamá me tiró a la calle. Me dice, pero una muchacha así, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, bueno, tengo 15 años. Me dice, no, vamos a la policía. Yo, no, 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 para la policía no, porque es que, imagínense, si vamos a la policía, después se mete el departamento de la familia, le quitan los hermanos míos a mi mamá, nos separan, y yo no quiero eso para ellos. Me dijo, guau, tú estás pensando primero en tus hermanos antes que en ti. Y yo le digo, sí, no, no, esto es problema mío. Yo, yo me las invento. Me dijo, bueno, como yo soy mecánico, tengo las llaves de todos los carros que están aquí. Ahí hay una camioneta, este, te la puedo abrir y te puedes quedar ahí a dormir. Y mañana, cuando te levantes, pues ya verás qué haces. Bueno, pues yo hice eso. Yo me metí dentro del carro y yo pensé muchísimas cosas. Dijo, Dios mío, se va a aprovechar de mí, me va a pasar algo. Pero gracias a Dios no fue así. Al otro día, él estaba ahí sentado cerca del carro, de la camioneta donde quedé dormida. Y nada, me dijo, bueno, después me llama, me busca, es para que me digas que estás bien. Y cuando yo regresé al lugar, me dijeron que ese señor no existía, que esa camioneta nadie nunca la había abierto y que no existía tal persona mecánico que tuviera las llaves de todos esos carros. Y yo le digo, pero yo dormí en esa camioneta y me dice, eso es imposible. Porque es que esa camioneta siempre ha estado abandonada y nunca se ha abierto. Nadie tiene las llaves de esa camioneta. Y yo, guau, ¿qué fue eso? Pues no sé, un ángel, un extraterrestre, ya no sé, la verdad. Y bueno, pues en otra ocasión, hay una cosa que no me gusta ver. Niños, fantasmas o fantasmas o alien, lo que sea. Muy creepy, me asusta mucho, no me gusta. Pues sí, me he despertado con una niña al lado mío y esas tampoco, esos no hablan. Y yo pues nada, no sé por qué no me asusté, porque debería de asustarme. O sea, nada más de pensarlo ahora mismo digo, guau, ¿cómo es posible que yo me quede tan tranquila? Agarré mi celular y puse, son las 3 de la mañana, estoy viendo una niña al lado mío, está señalando la ventana y lo puse como referencia. Al otro día cuando me desperté, se me había olvidado. No sé por qué me acosté a dormir y seguí durmiendo, todavía estoy pensando en eso. ¿Por qué? Porque debería haberme asustado. Y bueno, pues al otro día busqué el celular cuando me acordé de pronto y yo, creo que me pasó esto. Chequeo el celular y veo, sí, míralo aquí, sí pasó. Oh my God, había una niña al lado de mi cama, ¿cómo es posible? Pero bueno, la niña lo que vino a avisar era que las ventanas no tenían unos barrotes, porque se supone que aquí en Nueva York la ciudad exige que todas las ventanas tengan como unas barras por precaución, principalmente si viven en pisos altos. Y en mi casa vivía una niña de 4 años, entonces era muy curiosa. Y pues creo que el aviso era eso y se mandaron a poner los barrotes, la niña más nunca volvió a aparecer. Gracias a Dios. Y la última que recuerdo es la de la mujer desnuda. Me tocó la puerta, yo estaba durmiendo y yo siento ese cantazo en la puerta. Bueno, pues me levanto, abro la puerta y veo a esta mujer desnuda con mi palo de escoba. Creo que con eso era que estaba golpeando la puerta, no sé. Aquí se alquilan cuartos y yo estoy encargada de alquilar los cuartos. Y pues todos eran varones en ese momento. Yo era la única mujer, entonces pues a veces los muchachos traían una chica, qué sé yo. Y yo dije, bueno, pues esta se le salió del cuarto a uno y salió desnuda. Pero qué atrevida, decía yo. Bueno, pues no le dije nada del principio. Le digo, ¿y tú quién eres? Y no habla. Le digo, ¿tú estás en el cuarto del frente? Y me hace así que no. Y yo, entonces, si tú no estás en el cuarto del frente, ¿en qué cuarto tú estás? Y ella levanta el dedo, señala el cuarto de al lado. Y yo le digo, en el cuarto de, y menciono el nombre, no quiero mencionar el nombre aquí. Y ella me hace que sí. Y yo, mira nena, yo te voy a decir una cosa. A mí no me importa lo que ustedes hacen ahí, en ese cuarto. A mí lo que sí me importa es que no salgas así desnuda porque me falté de respeto a mí y a todos los que vivimos en esta casa. Entonces, por favor, la próxima vez que salgas del cuarto te pones ropa. Bajo la cabeza. Y suelta mi palo de escoba. Bueno. En fin, al otro día, pues, hablé con los muchachos. Los padres les digo, mira, tú y tú se paran aquí porque ellos eran dos. De hecho, ellos nunca se sentían. Y los muchachos les digo, mira, la muchacha que metieron aquí anoche, los dos se miraron así. Yo, ya de una, ya yo, ya yo supe, ellos no están mintiendo. O sea, es que eso es otra. Ahora yo tengo como, yo soy como un detector de mentira. O sea, es difícil que me engañen. Yo sentí en ese momento que ellos no me estaban mintiendo. Ellos no trajeron tal mujer. De hecho, ellos nunca traían a nadie. Hablé con el otro vecino, que era el que vivía en la próxima puerta. Le pregunté. Me dijo, tú sabes que yo no traigo a nadie porque no tengo tiempo. Y, bueno, pues, por último le pregunté al que, le pregunté a ella desde un principio, el de al frente. Y él me dijo, no, no, yo no he metido a nadie aquí anoche. Y yo, ay, Dios mío, otra vez. Era un espiritual, pero es que se ven real, de carne y hueso. Se ven como tú o como yo. Y yo, bueno, pues, entonces, el acertijo. Porque, pues, como no habla, pues, tengo que adivinar qué era lo que venía a decir. Yo, bueno, primero, no puede ser su ángel guardián. No creo. Porque, ¿para qué me tocaría la puerta para decirme? Vecina, yo soy el ángel guardián de los vecinos. No, lo dudo. O sea, no creo que haya sido así. Pues, entonces, yo pensé, bueno, pues, tiene que ser que estoy en una situación de peligro. Deben de ser a lo mejor asesino. Pues, llamo al dueño de la casa y le digo, mira, ¿sabes qué? Que los vecinos de Alhau son asesinos. Y me dice, ¿y de dónde tú te sacas eso? Yo le digo, bueno, pues, vino un espíritu, me tocó la puerta y me lo dijo. Y yo, ¿qué? Sí, sí, me lo dijo. Bueno, no me lo dijo con la boca, pero sentí eso. Me dijo, ay, por favor. Pues, me engancharon el teléfono, en mi caso me hicieron. Los muchachos al mes se mudaron. Y dos meses después vino la policía. Buscándolos a ellos específicamente, vinieron con la foto de ambos. Se buscaron este apartamento completo de arriba abajo. Una cosa horrible. O sea, los de Guaran, así, unos policías bien grandes y fuertes. Y a lo último le pregunto, y dije, no, ellos se mudaron, ellos no viven aquí. Hace como un mes, dos o tres meses que se habían mudado. Y le pregunto al policía a lo último, ¿y por qué es que los están buscando? Digo, no, porque quiera yo saber. No, por casualidad. Y me dice, sí, estamos buscándolos porque están siendo investigados por tres asesinatos. Y yo, oh, my God. Bueno, le conté al dueño de la casa y quedó espantado. Porque me dice, wow, pero entonces tú eres bruja. No, yo no soy bruja. Yo te dije que vino alguien y me tocó la puerta. ¿Qué parte no me entendiste? Es que la mediunidad, digo yo, que yo tengo, no es provocada. Simplemente aparece en el momento que tiene que aparecer. Es muy curioso lo que nos relatás. Porque en todos los casos fueron, digamos, apariciones cuyo significado era la advertencia, ¿no? De alguna manera lo que hacen es advertirte o protegerte, ¿no? Como en el caso del señor que te metió en la camioneta. Ah, sí. Muy interesante. Y vos tenés idea por qué eso te pasa a vos y quizá a otras personas que están en una situación de peligro no se les aparece nadie, ningún espíritu para avisarles nada. Es que, pues, son, yo digo que son planes del señor, que nosotros no sabemos en el momento el porqué, pero cuando llegado el momento de uno entender el porqué, porque tarde que temprano, en algún momento de la vida lo vas a saber. Este, si no lo sé ahora, lo sabré después, no importa. La forma en que Dios maneja las cosas no se deben cuestionar nunca, porque Él siempre trabaja en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, si a mí me protege, pero a otros no, es por una razón. ¿Podría ser porque, digamos, que vos tenés que hacer ciertas cosas en ciertos momentos de tu vida y no es posible que, por ejemplo, mueras antes de tiempo? Antes o después, la muerte es una cosa que se debe de aceptar lo más rápido posible para tener mejor calidad de vida. Entonces, si yo me muero antes, es una desgracia. Y si me muero después, también es una desgracia. O sea, eso es la antesala para tú recordar y reconocer tu verdadera esencia, quién eres. Entonces, entre más rápido tú entiendes eso, mejor calidad de vida tienes. Entonces, eso no importa. No importa, eso no está en importancia. ¿Y qué más aprendiste de estas apariciones? ¿Qué otras cosas, digamos, te hicieron ser consciente el hecho de que se te aparezcan este tipo de entidades? Pues mira, Mariano, es que desde que tengo uso de razón, yo siempre he visto cosas. Entonces, no es que haya aprendido algo en esos momentos que me fue sucediendo a través del tiempo, en las apariciones y eso. Yo no entendí nunca nada hasta hace poco. Hasta hace poco fue que yo vine a entender todo y a ver todo con más claridad y a entender. Pero en aquellos momentos cuando veía, bueno, hasta la última vez que vi a la desnuda, yo no he visto otro espíritu o ángel guardián o no sé qué es lo que es, pero no he vuelto a ver más nada de eso. Lo último que me ha pasado, pues sí que eventos paranormales como, por ejemplo, portergeist, yo le digo porque cuando se truenan puertas, te hacen así a la cerradura, se caen cosas, pues bueno, pues portergeist. Cosas así. Voces de ser mi nombre, cosas así. Y vos crees que todos, vos qué pensás al respecto de estos fenómenos paranormales que te suceden, mejoraron, bueno, vos decís que lo vivís de siempre y quizás no tengas punto de comparación, pero para vos, ¿mejoran o empeoran tu calidad de vida? Pues ahora mejoran porque, como te había explicado antes, mi vida cambió desde empezando la pandemia. O sea, yo tuve pendiente a mi papá porque estaba en prisión allá en la Florida y estaba muy mayorcito, estaba enfermo, yo estaba peleando para que me dieran su parol médico, tenía cáncer en los pulmones y entonces, bueno, pues mientras estaba de revolución, del lockdown y todo eso, yo estaba allá en Florida y, bueno, pues se murió a principios de la pandemia, 23 de maestro del 2020. Bueno, pues agarro yo la... Y mando a pedir las cenizas de mi padre, lo mando a cremar, doy los permisos, me dan sus pertenencias, bla, bla, bla. Y cuando ya tengo todo, me monto en un avión y me voy para Las Vegas, Nevada. Y ya cuando llego a Las Vegas, Nevada, paso mi duelo con mi familia por parte de padre y por parte de madre que también están cerca, mis tíos que tanto los quiero, mi abuela misma. Y pasan unos meses y en octubre empiezan un montón de cosas raras a pasar en la casa, pero exageradas a ellos, porque yo no había experimentado los puertes, o sea, cosas cayéndose y tronándose la puerta o tocándose la puerta bien dura cuando la había, no había nadie. ¿Alguna vez buscaste, digamos, a alguien que te pudiera explicar las cosas que vos estabas viviendo? En ese momento, no. De hecho, son pocas las personas a las que les decía cosas como esa, pues porque es difícil creerlo, al menos que estés conmigo ahí en ese instante. Yo había tenido parálisis del sueño antes, pero yo tuve una parálisis del sueño que no sé si tenga que ver con lo que me pasó cuando, cuando pasó lo de la conjunción, lo de la nave esposa alta, esas cosas que déjame no ir tan rápido. Te explico con calma. Yo tuve una parálisis del sueño boca abajo y yo no podía gritar, yo no podía moverme. Mi tío duerme cerca de mi cuarto y yo estoy tratando de gritar y el brazo mío está así como tendido completamente, pero yo alcanzo a ver cómo a mí me están presionando aquí, en el brazo. Y me dolía, pero yo sentía como si me estuvieran oprimiendo el brazo. Cuando por fin me soltó lo que me soltó, yo caí en el piso y mi tío vino y tocó la puerta. ¿Qué pasó? Jenny, ¿qué pasó? Y yo le digo, tío, se me enganchó una cosa encima, no sé. Y él que agarra el machete, el cubano al fin, ¿verdad? Agarra el machete y empieza a buscar debajo de la cámara. Y yo, tío, no siga buscando, no busque, no busque, porque es que lo que fue no es de aquí. Y él se queda así mirándome. Pero déjame chequear el baño por si acaso. Bueno, chequeó el baño, vio que no había nada, se va. Y tres días después, antes de continuar, el tema de la astronomía, el tema de los extraterrestres, todo ese tema no me interesaba para nada. No era un tema que a mí me llamara la atención. O sea, lo veía muy complejo para mí. Pero sí, pues sí sabía que estaba la Luna, Marte, Júpiter, lo normal. O sea, había que eran extraterrestres y yo siempre pensé que sí existían. Pero no me importaba tampoco el tema. O sea, no era como que la que pensé, me se sienta a ver en el televisión, vamos a ver los X-Files. No, no, no. No. Eso del tema a mí no me interesaba. Pues este... El día 2 de octubre, eso fue después de la parálisis, el día 2 de octubre del 2020, en esa noche, me acuerdo, como once y media, doce de la noche, y yo, este... No sé cómo, pero yo aparecí en un lugar que era como algo así como un... Un cuarto blanco, brillante. No habían puertas, no había nada. Yo no sé cómo aparecí ahí. Vi a un familiar mío, que no voy a mencionar el nombre, porque todavía el sol de hoy no me habla. Cuando le comenté que él estaba ahí, no me habla. No sé por qué. Pero él estaba ahí. Entonces había algo parecido como... En una parte de ese cuarto había algo parecido como un inodoro. Pero yo digo un inodoro porque era así, que negro, que daba vuelta. Entonces eso lo sucionó a él. Y detrás me fui yo también. Pero entonces ya ahí perdí al familiar mío. Y llego hasta un sitio donde hay un montón de personas caminando para el frente. Aquello estaba como un poco oscuro. Yo digo, bueno, pero... ¿Qué es esto? O sea, y ahora es donde yo estoy. Bueno, pues no me queda de otra que seguir caminar para donde está caminando la gente. Había gente de todas clases. Blanca, triqueña, baja, china, francesa, de todo. Digo yo, porque es que eso era lo que parecía. Yo no sé de qué países era. Y cuando llego hasta el frente, que miro alrededor, veo las ventanitas y todo bien lujoso, y yo estoy dentro de una nave espacial. Y yo digo, ¿cómo es esto posible? O sea, ya mi cabeza quería estallar. Porque es que yo digo, como yo estoy aquí, esto es posible. Y bueno, hay un hombre cerca de mí. Yo le pregunto, ¿qué tan lejos nosotros estamos? Y me dice, estamos a 4.400 años. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y no me preguntes, Mariano, pero yo de ahí no me acuerdo de más nada. Lo próximo que continúo, porque no sé cómo me baje de ahí, es que estoy en un planeta, que el cielo es color anaranjado. Este, vi lo que yo creía en ese momento, que eran tres lunas, porque mi ignorancia en ese momento, yo pensaba que estaba mirando tres lunas. Y yo, wow, pero mira, ahí hay una luna de frente y otra como más pequeña al frente de ella, pero era muy grande. Yo lo estaba viendo muy cerca. Entonces, a lo lejos, para la izquierda, porque me acuerdo como ahora, para la izquierda miré y había otra luna pequeña. Esa es una mini luna que la descubrieron en el 2021. En el momento que yo la vi, yo inclusive lo dibujé. Yo tengo el dibujo de eso. No, todavía no se había visto. Entonces yo decía, wow, pero esto es un sitio, un planeta, aquí hay tres lunas, wow. No me acuerdo de más nada. Eso también lo tengo borrado y vuelvo otra vez a mi cama. Cuando me llego a la cama, brinqué de un salto. O sea, yo, wow, wow, ¿cómo fue esto? Yo oye, no, esto sí pasó. Yo estaba segura de que había pasado. Primero, que no fue un sueño, porque yo, cuando abrí los ojos en mi cama, yo no estaba cansada. O sea, cuando tú tienes un sueño, lo primero es que tú haces, te estiras y todo eso. Y yo, créeme, que no tenía nada de cansancio. O sea, yo estaba tan activa como que lo que había vivido, lo había vivido y era cierto. Bueno, pues como no tenía forma de probar lo que me había pasado, pues le conté a mi tía que mi tía siempre sabe que a mí me han pasado siempre cosas raras y mi tía me cree. Y yo le digo, Titi, lo que te tengo que decirle es la cosa más descabellada que va a salir de mi boca. Pero, Titi, esto no, lo puede saber nadie. Le digo, Titi, ¿me pasó esto, esto? Y ella me dice, wow, mi niña, y entonces, ¿y ahora? Y yo, ¿qué sé, qué sé, qué ahora, qué, nada? Este, yo me voy a poner a buscar información, busco información y descubro que es, en esa misma noche, estaba ocurriendo la conjunción de la luna con Martes. ¿Ve? Entonces quiere decir que lo que yo estaba viendo en ese instante, en ese momento, de esa fecha, era la conjunción de la luna y Marte. Pero yo creía que lo que estaba mirando eran tres lunas. Muy curioso. ¿En algún momento supiste quiénes eran los propietarios de aquella nave? Eran humanoides, digo yo, porque no había ni un... O sea, por lo menos lo que yo recuerdo. ¿Y por qué solamente me dejan recordar ese pedacito? No lo sé. Son cosas que yo no sé. Porque yo escucho que hay personas que recuerdan cosas y yo no recuerdo nada. Pero sí, tengo mucha información. Mucha información que yo no sé cómo ha llegado a mí. No sé cómo la sé, pero pues la sé. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno... Hay personas que a veces vienen con preguntas raras. No te diría como qué tipo de pregunta. O sea, a veces son preguntas que tienen que ver con el tema de Dios, con el tema del universal. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ¿pero por qué si los extraterrestres están ahí? ¿Por qué no intervienen y paran estas guerras y paran todo esto? Y yo simple, ellos se están dejando ver para que se den cuenta de que ellos no representan un peligro para nosotros. Así de simple. Cosas así. Por ejemplo, otras cosas que, conocimiento que yo, eso lo tuve después. Yo tengo un agua que yo le pongo mi energía y me concentro bien, y canalizo, y pongo mi energía dentro del agua. Y cuando he tenido quemadura que me ha caído un poquito de aceite o me he quemado el dedo porque agarré las tazas calientes y despistadas, porque ya me ha pasado, meto la mano o pongo agua, esa agua en mí, y lo cubro inmediatamente y no sale llaga ni sale nada. Y ese conocimiento yo no sé cómo yo lo tengo. O sea, es un conocimiento que está ahí ya. O sea que entiendo que lo que nos querés explicar es que en base a todas estas experiencias, a esta situación especial tuya con lo invisible, con lo paranormal, has desarrollado también ciertas capacidades psíquicas. Aumentaron. Aumentaron. Pero no fue rápido. Después que pasó lo del planeta, para poner un punto de referencia, pasó un año luego. Exactamente septiembre, acabando de cumplir 40 años. Yo cumplí en agosto y en septiembre empezó mi despertar. O sea, es que a mí me ha pasado desde todo. ¿Qué más me puede pasar? Ya no falta nada. Y lo primero que empecé a sentir fue temblores. Yo pensaba que era el building que estaba temblando. Y realmente era yo que estaba, parece que de alguna forma, botando energía o estaba alborotada la energía o no sé. Yo en ese momento no sabía nada de eso. Y yo sentía que todo el edificio temblaba y era yo. Y así sucesivamente. Eso fue un año después de lo que me sucedió. Para todas estas, pues, yo me quedé callada. Yo no hablé hasta ahora. Es la primera vez que yo hablo de esto en tu programa, de lo que me pasó ese día en Las Vegas, Nevada. Pues ya yo estaba viviendo, me fui de Las Vegas, Nevada. Estoy viviendo en Nueva York. Pues acá en Nueva York, un año después, no sé, yo tenía pareja, boté al marido, me quedé sola, me aislé. Me dio, algo me dijo, no es que escuché una voz, es algo que yo sabía que tenía que hacer. Y fui a la farmacia y compré dos libretas. Exactamente dos libretas o dos cuadernos. Y me puse a estudiar el tema de Jesús. El tema de Jesús, de Dios, me puse a investigar. Hice como que FBI en mi cabeza, tú sabes, yo hice una investigación bien grande y descubrí, wow, me estuvieron engañando siempre, no puedo creerlo. O sea, yo empecé como que todo encajaba porque estaba aislada, yo no quería salir, yo no quería estar con nadie, no quería, no sé, me dio con eso. Y me encontré con lo que me pasó, bueno, tengo un amigo que me invitó a jugar en un villar. Yo digo, pues, vamos. Yo la verdad no quería salir de mi casa, pero me decía, tienes que salir de tu casa, te vas a volver loca y encerrada. Bueno, pues salí y ahí fue cuando me encontré luego de terminar el villar que tuvimos como una hora porque mi amigo no toma ni yo tampoco, no tenemos vicio y nosotros que fuimos fue pues como quien dice a botarle el golpe, como se dice y cuando venimos regresando la calle está solitaria, era un viernes, dos de la madrugada, la calle está solitaria y habían dos hombres esperando en la esquina de la calle. yo llevo muchos años viviendo aquí y ahí yo conozco a todo el mundo, o sea, aquí todo el mundo sabe quién soy yo y estos señores yo nunca los había visto. Aparte, tenían unos uniformes como como de mecánico, digo yo, pues era de noche, yo no, no, se parecían como de mecánico, pero estaba muy nuevo, muy, muy limpio, muy, parecí acabado de sacar del laundry y cuando les pasamos por el lado ellos empezaron a caminar detrás de nosotros. Yo le digo a mi amigo, espérate, déjame amarrarme los gavetes, pero era para que me pasaran porque a mí no me gusta que me caminen detrás y cuando ellos pasaron, pues, siguieron de largo para el frente y se paran frente a la puerta de mi building y uno de ellos le dice como que algo al otro y yo veo que levanta hasta la mano y todo y qué sé yo y se mira y se pone a mirarme, me mira a mí y me mira sonriendo y yo miro a mi amigo como que porque lo primero que uno piensa es me va a decir algo. El otro se quedó para el frente y cuando nos pasó por el lado porque siguió mirándome y sonriendo nos pasa sigue para atrás y ahí es que yo escucho Jenny y yo ¿qué? Pero yo lo escuché tan cerca que yo juraría que esto fue telepáticamente que él lo dijo. Cuando volteo y lo miro él se voltea y me dice yo le digo a él tú dijiste mi nombre y él me dice sí tú eres Jenny y yo sí pero ¿tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Entonces él me dice sí seguro que sí Derek me mandó donde a ti ¿Derek? Ah sí claro Derek pero ¿qué Derek? Yo en mi mente decía ¿qué Derek? ¿de qué Derek me está hablando? Y yo no sé qué fue lo que pasó ahí yo tengo un vacío ahí con mi amigo que todavía él y yo hablamos y cuando hablamos del tema yo le digo pero todavía no recuerdas qué pasó ese día y él me dice te lo juro que no. También le cambió la vida a él de cierta forma. O sea lo próximo que nosotros recordamos es que estamos al revés en otro ángulo y entonces ya no estamos hablando con uno estamos hablando con los dos. o sea hay un vacío ahí ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Yo no sé pero que en el en el instante que volteamos o que volteamos no porque es que nunca volteamos estábamos de una forma con los dos el amigo mío y yo con el muchacho que dijo mi nombre el otro había seguido para el frente ¿en qué momento fue que nosotros cambiamos al revés y estamos hablando con los dos? Igual te digo no estábamos borrachos ni nada porque es que ninguno de los dos tomamos ni metemos droga. Claro ¿y en qué sentido esa experiencia les cambió la vida a ustedes? Digamos ¿tuvo alguna repercusión en vuestras vidas? Claro que sí claro que sí porque ahí fue cuando de verdad todo cambió o sea en medio de que yo estaba estudiando y todo eso empecé a sentir que había como espíritus en mi cuarto y yo decía oh my god tengo espíritus en mi cuarto yo veía como algo como que se me estaba de hecho pica la energía es una cosa que cuando está encima de uno es inca como que inca no sé por qué pero inca pica y yo decía no 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 yo voy a tener que poner una cámara y puse dos cámaras en el cuarto y pues al otro día pude ver qué era y se ve claramente cuando algo azul como energía brillando y otra cosa negra brillando también las dos al mismo tiempo se me subía se me bajaba e inclusive el cuarto se ponía todo azul y se ponía todo otra vez oscuro y otra así una locura si no lo llego a tener captado en cámara creerían que estoy inventándomelo este ¿y ese vídeo existe la posibilidad de que me lo puedas pasar y yo lo pueda insertar en este momento de la entrevista para que lo lo pueda ver toda la audiencia o no sí tendría tendría que buscarlo porque ahora mismo yo no lo tengo en esta en esta tablet sí luego luego al final cuando concluyamos claro que sí claro que sí claro que sí perfecto este es Gracias. 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 Bueno, pues ya he descubierto qué era lo que estaba sucediendo con eso, esa energía. Pasan días, empiezo a ver todo de un color distinto. O sea, hasta de cuenta de que yo lo estaba viendo todo en 720 y mañana lo estaba viendo en 1080 4K, o sea, yo, wow, pero yo creía que estaba en otro cuarto porque todo brillaba más hasta pensé estoy viva, porque es que todo cambió, mi manera de pensar cambió, yo no me siento la misma persona, sí sigo siendo yo, pero mi forma de pensar y la forma de ver la vida es muy distinta. Este. Bueno, pues todavía tenemos el problemita de lo que se me está subiendo. Y bueno, pues ya un día pues hablando con Dios, porque yo todas las noches oro y le pido a Dios por toda mi familia, por las personas que yo quiero, este por la humanidad. Y ni siquiera ha habido por mí. Vamos, yo lo único que le pido es Diosito cuando me vayas a llevar, por favor, que no me duela. Más nada, porque yo a la muerte no le tengo miedo. Este y bueno, pues, pues ya dejé que la energía, pues hiciera lo que iba a hacer, porque yo sentía que era como que se me iba a meter por dentro, por la boca. Qué sé yo, yo no sé, ya me va a comer. Y yo bueno, Diosito, tú eres el único que verdad que sabes. Así que yo me encomiendo y ya dejé que esto pasara. No sé cómo fue. No sé si fue que. Pero ya dejé que subiera y entré en un trance. Entré en un trance y empecé a ver por primera vez este una apocalipsis. Pero no un apocalipsis que fuera a pasar después, un apocalipsis que ya había sucedido antes. Bueno, eso eso es interesante porque a qué te referís con un apocalipsis que ya que ya sucedió? Porque era muy antiguo y las cosas que yo vi son cosas que yo. Mira, yo vi inclusive dinosaurios con personas humanas y a mí en la escuela me enseñaron que los dinosaurios estaban solos y que no habían humanos. Pero lo que yo vi habían humanos y habían este dinosaurio y habían este gente occidental y habían este ciertos animales raros que yo nunca había visto. De la mitología griega y de las cosas que. Pero por qué lo llamas apocalipsis? Porque estaban peleando en una guerra y yo estuve en medio de la guerra viéndolo en tercera persona, diría yo. Y quiénes peleaban contra quién? Eran todos contra todos. Era lo celestial contra contra humanos y contra este. Unos gigantes. Habían gigantes que eran como tontos. Yo le digo tontos porque eran como torpes y eran bien grandes porque yo estoy mirándolo desde acá y es muy grande. Y entonces habían digo celestiales porque llegué a ver con corona y eran grandes también, pero parecían como dioses. Este llegué a ver animales raros en el agua. Yo crees que eso que viste realmente sucedió en el pasado de la Tierra. Sí, inclusive lo último que recuerdo es cuando el cielo se abre. Entra algo parecido como. No sé, era un no era un meteorito, era como un ser celestial que entra de cantazo en forma de rayos y ya está ahí es que yo recuerdo. Y así como viste ese apocalipsis del pasado, ¿también tuviste visiones de lo que va a ser nuestro futuro? He visto cosas. De hecho, he escuchado personas en tu programa que han dicho lo mismo que te voy a decir yo ahora. O sea, es más de lo mismo. Para qué repetirlo. O sea, yo llegué a ver como diferentes naves espaciales bajan de diferentes clases y la Tierra se está rompiendo. Y la gente lo que hace es que huye en vez de... Porque es que realmente ellos no venían en el... Y realmente eso fue un sueño. Eso fue un sueño, pero los sueños míos la mayor parte de las veces salen. Y entonces pues he visto que otras personas ven lo mismo que yo vi. Los ovnis lo que vienen es en ese momento ayudar a la poca humanidad que está quedando para rescatarla. Pero pues muchas de la gente por la desinformación lo que hacen es huir y entonces en vez de ir para la luz, como digo yo, la luz, pues lo que hacen es que corren. Y no recuerdo más nada, pero trato de no pensar en eso porque pienso también que pensar mucho en eso es crear una realidad. Hay muchas personas que ahora mismo, por ejemplo, ves muchas noticias, ves muchas noticias y entonces la gente vive nerviosa, con estrés. Y quizás muchas de las visiones que están teniendo algunos despertados, como yo, sean cosas que no vayan a suceder tan pronto. Creo que son cosas que todavía están muy lejos por pasar, que eso no es ahora. Claro. Pues la verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado, Jenny. No sé si te gustaría comentarnos alguna otra experiencia que hayas tenido o algún mensaje que quieras dar en este momento. Bueno, sí, claro. Pues que hay que seguir viviendo nuestras vidas de la manera, pues, más saludable. Y vivir en comunión con los demás. Mira, una cosa que te iba a decir. No importa si las personas practican el budismo, si practican, pues, que si son evangelistas, si son católicos, espirituales, santeros inclusive, esoterismo. No importa. No importa. El mensaje universal es el mismo. Eso es lo que realmente importa. O sea, aquí lo importante es que tratemos de pensar más en el otro que en uno mismo. vivir sin envidias, tratar de ayudar al prójimo lo más que se pueda, porque es que al final del día lo que vale es eso. Entonces pongamos un ejemplo. Hay que tener sus precauciones, hay que guardar su semillita, hay que guardar agua, porque hay que estar preparado. Pero tampoco podemos obsesionarnos. Y yo veo que muchas personas se están obsesionando y dejando de vivir. Y todas estas cosas tienen que acontecer, tienen que suceder, porque es que a veces y nosotros tenemos que carecer, carecer para entonces darnos cuenta de las cosas que realmente son importantes. O sea, no podemos volvernos locos y empezar a hacer viajes astrales y ponernos a pensar, no, porque estamos en guerra, la galaxia es aquello, lo otro. No. O sea, tomamos nuestras precauciones porque todavía seguimos siendo humanos. ¿Verdad que sí? Entonces, continuar nuestras vidas normales, hacer las cosas bien. Cada quien sabe qué es bueno o qué es malo. ¿Ves? Y lo del despertar es una cosa que tampoco se puede presionar, porque es que cada quien tiene su despertar diferente. Yo tuve mi despertar de una manera y quizás la mayoría de las personas tengan diferentes puntos de vista, despertades distintos y no dejan de ser verdad. No dejan de ser verdad. Simplemente pues que muy a su manera, pues tuvieron su experiencia. ¿Ves? Y yo respeto todas las... Oye, yo escucho todo y respeto, ¿verdad? Porque espero que también respeten mi forma de ver la vida y mi forma de hacer las cosas. Pero yo lo que les recomiendo a la mayoría de las que dejen de estar viendo noticias, que sigan sus vidas normales, que no dejen de vivir. Así es, coincido. Y bueno, Jenny, no sé si vos tenés alguna forma de contacto, si estás interesada en que haya personas que a raíz de esta entrevista se pongan en contacto con vos para... Pues no lo sé exactamente, pero me imagino que habrá gente que le gustaría hacerte preguntas, hay gente que le gustaría contarte algo de su vida, que es lo que suele pasar. ¿Tenés formas de contacto? Claro que sí, yo tengo mi página de YouTube. Después te lo paso para que lo pongas en la descripción, ¿no? Y nada. Gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? Me siento mejor. Ha sido un placer conocerte, poder entrevistarte. Me alegro mucho que también haya sido terapéutico para vos hacer esta entrevista. Y sí, los datos de contacto que me dejes, que me envíes, los voy a colocar todos en la descripción del video, que es esa sección que está abajo del video, desplegando una flechita que hay. Así que nada, Jenny, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo desde acá, desde la isla de Tenerife. Igualmente, Mariano. Gracias. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa. ¡Gracias por ver el video!